Bueno y nos está llegando información importante acerca de la captura de uno de los hombres más buscados, los 100 más buscados. Por medio de un operativo que se realizó en Retaluleu se dio con el paradero de esta persona. Pero todos los detalles los tiene en este momento Alfredo Mendoza, a quien le damos los buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gustos saludables en este inicio de semana. Ya tenemos información importante relacionada a una captura que se ejecuta, se realiza en el departamento de Retaluleu. Se trata de la captura de uno de los hombres más buscados en Guatemala, de los 100 más buscados específicamente. Y Policía Nacional logra aprenderlo y llevarlo hacia el juzgado correspondiente. Me acompaña el subinspector Edwin Monroy, que nos brindará más detalles respecto a esta persona. Su inspector, muy buenos días. Respecto a esa persona, se captura y ya está bajo el poder de las autoridades correspondientes. Muy buenos días Alfredo. Efectivamente es una importante captura, como usted muy bien lo menciona. Billy René Barrios de Paz, de 51 años de edad, fue identificado al momento que se conducía a bordo de un automóvil. Esto sucedió en el cantón El Recuerdo, en la zona central de Retaluleu. A los agentes les llama la atención que la persona presenta documentos del vehículo, mas no presenta su documento de identificación. Pero es a través del dispositivo de huellas electrónicas, el MI3, donde se establece la identidad de esta persona, que figura en el listado de uno de los 100 más buscados. Él está sindicado de asociación ilícita, conspiración para robo agravado, conspiración para comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga. Ahora, cabe resaltar que esta persona es uno de los 100 más buscados, pero también es el número 35 que ha sido capturado durante el inicio de este programa. Muy bien, muchas gracias inspector por esta información. Algo que nos llama la atención es el uso de la tecnología por parte de Policía Nacional Civil. Prácticamente esta persona trataba de escabuirse al decir que no tenía documentos. Sin embargo, gracias a este dispositivo que tiene registrado, pues prácticamente por medio del sistema de huellas digitales se logra concretar la identificación y la aprehensión. Efectivamente, esta persona intentó en algún momento evadir a los agentes al decir que no portaba su documento de identificación. Según él, que no iba a ser verificada su identidad. Pero como usted muy bien indica, gracias al dispositivo electrónico, que es a través de la tecnología, se establecen los datos y la identidad de esta persona que permite ponerlo a disposición de juez competente, donde deberá solventar su situación legal, Alfredo. Muchas gracias, señor inspector, por esta importante información. Uno de los 100 más buscados, entonces, ya está tras las rejas, pues prácticamente iniciando un proceso jurídico y judicial. Es parte de lo que tenemos que reportar a esta hora de la mañana, una captura que se realiza prácticamente al filo de la noche de ayer domingo. Y hoy ya se conocen pormenores de esta aprehensión. Es la información que se tiene de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Alfredo, por brindarnos esta actualización informativa. Ya lo ve usted. Entonces, es parte de las acciones y resultados que se tienen por parte de la Policía Nacional Civil. Uno de los 100 más buscados fue capturado ayer en horas de la noche. Pues nosotros le tenemos toda esa actualización para que usted esté al tanto.